El presidente Juan Manuel Santos anunció hoy una multimillonaria inversión para la modernización de 39 aeropuertos en todo el país. Cerca de 3 billones de pesos serán destinados para estas obras. El presidente explicó los principales proyectos que se desarrollarán en el país en materia aeroportuaria. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barranquilla la inversión va a ser de 350 mil millones de pesos, en Cali 234 mil millones de pesos, en Quibdó 180 mil millones de pesos, resaltó que incluso al otro extremo, en Leticia, la inversión va a ser de 143 mil millones de pesos. En los próximos dos años se van a ejecutar obras como estas, no tan grandes en el sentido de la magnitud de la inversión, pero igualmente importante para cada aeropuerto en 39 aeropuertos en 20 departamentos. El presidente Juan Manuel Santos también reconoció que el reto más grande ahora es ejecutar en la menor brevedad todas estas obras de infraestructura. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo enorme para elevar el nivel y la calidad de nuestra infraestructura, no solamente en las carreteras. Indicó que la segunda ola de concesiones de cuarta generación ya se adjudicó y suma cerca de 18 billones de pesos.